Madeleine, así identifiquen algunos comerciantes a la mujer que se observa en el video. Ella, según algunos afectados, hace parte de una banda de delincuentes, conformada por cuatro hombres. Al parecer, los presuntos bandidos residen en el barrio Villa Madi de Cincelejo. Las imágenes corresponden a un almacén de ropa en la calle 22, pleno centro de la ciudad, que en varias oportunidades ha sido blanco de robos. Ella entra y sigue sola, nadie la acompaña, nadie la acompaña. Entonces ella ve la papaya, coge el cerebro y volvió aquí, el productor lo cogió y lo puso ahí. Se devolvió y miró a ver si había alguien por ahí, y como no vio nada, se volvió. La mujer, en un abrir y cerrar de ojos, cogió un jean y lo escondió entre su cuerpo y salió como si nada. Los comerciantes están atentos y la mujer vuelve a acercarse a la zona comercial. Telenoticias para estar bien informado.